¡Te atraparé, Burnett Stone! No, no lo harás, porque la magia que jamás podrás comprender acabará contigo. Puedes correr, pero no te podrás esconder, ¿verdad, palo? ¡Mi palo tiene hambre! ¡Atrás! Vamos, Lady. ¡Te alcanzaré! ¡Cuidado! ¡Aquí voy! ¡Abajo, pala! ¡Un almuerzo de vapor! ¡Son rápidos para ser de vapor! Ahora, Lady, este será tu momento brillante. Eso espero. Tú puedes, Lady. Las máquinas pequeñas pueden hacer cosas grandes. ¡Aquí voy! 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 ¡Bien hecho, Tomás! ¡Bien hecho! ¡No! ¡Royos! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Ojalá estás! Bueno, linda época del año para un crucero ¡Auxilio!